Miami me lo confirmó Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y las amores me requieren Y las amores me requieren Miami me lo confirmó Y en el rojo me lo confirmó Y en el rojo me lo confirmó Y en el rojo me lo confirmó Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tú y yo Y en el rojo me lo confirmó Ay, el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora maranguera, con mexicana ya le explico, como a ti, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe estamos tú y yo, Marquettoni. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, se llama Nicaragua, el Salvador se cuela, lo que es todo es de Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora maranguera, con mexicana ya le explico, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe estamos tú y yo, y me lo hacemos, y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, con corigua, y la tambora maranguera, con mexicana ya le explico, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe estamos tú y yo, y los parceros y las parceras, vamos, 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 esta es la que hay papá, Dime lo hacemos, Mocif, ahora sí, nadie nos va a ganar aquí, Chibur, gustoso, y brindamos, Mocif, yo te lo dije, gente de sueño, tú sabes que, lo mejor que suena a vos, Mocif, yo te lo dije, gente de sueño, Mocif, yo te lo dije, gente de sueño, Mocif, yo te lo dije, gente de sueño,